Tus ojos siempre me enamoran Cuando me ríen, cuando lloran La felicidad yo la encuentro en ti Por eso quiero que me mires Siempre más y más Tus ojos dicen tantas cosas Tus ojos nunca se equivocan Tu sinceridad me desnuda el alma Que basta una mirada tuya Y ya me siento en paz Y no hay un lugar Que alivie tanto mi dolor Y no hay un lugar Que entienda más mi corazón Y no hay un lugar Y no hay un lugar Que alivie tanto mi dolor Y no hay un lugar Que entienda más mi corazón Tú solo siempre me enamoran Cuando me ríen Cuando lloran La felicidad yo la encuentro en ti Por eso quiero que me mires Siempre más y más Por eso quiero que me mires Siempre más y más Por eso yo quiero que me mires Más y más Tus ojos siempre me enamoran Y no hay un lugar Me enamoran Y no hay un lugar Tú solo me enamoran Y no hay un lugar Y no hay un lugar Quévidemment Cuando lloran Tú salgas Gracias por ver el video.